Compañeras y compañeros, en nuestro pueblo padece lo mismo que en otros pueblos que aquí están contando su historia. Nuestros antepasados entendieron que a través de nuestra cultura nos mantendríamos unidos y organizados. Para nosotros nuestra cultura es nuestra raíz, no la podemos perder. Por eso nos dedicamos a conservar nuestros campos con nuestras milpas que nos alimentan diariamente. Y es lo que queda para nosotros y nuestros hijos. Gracias a que nuestra cultura ha sido muy fuerte, hemos podido enfrentar todos nuestros problemas. Para nosotros nuestra cultura es lo que hemos aprendido de nuestras tradiciones. Por ejemplo, las danzas, las peregrinaciones, las velaciones y las fiestas patronales de nuestro pueblo. Muchas gracias. Agradecemos a los organizadores y a todos los compañeros y compañeras aquí presentes. Pues nuevamente, hermanos y hermanas, compañeras y compañeros, nos dan este mensaje que es muy importante. La hora de la comida de dos a tres. En ese tiempo nos piden que nos reunamos por regiones para ir consensando los foros regionales, donde y cuándo.